... ...estos pueblos, y este en concreto, se van despoblando... ...y dije, bueno, voy a hacer algo, cogí un hacha... ...y arreglé un tronco para hacer un poco de pesas... ...me llamó mucho la atención con los troncos, la madera tirada muerta en las huertas... ...ahí fui haciendo más y más, de forma artesanal, de aparatos de gimnasia... ...están ruedas de carretilla, de las camas de los pastores, pastores de ganado, de ovejas... ...y flexiono el brazo para trabajar el... ...bueno, he tardado, para construir todo este gimnasio ecológico... ...he tardado, este, más o menos, cuatro años... ...en comparación con un gimnasio normal... ...evidentemente, para mí, esto es cien mil veces mejor... ...¿por qué razón? Primero, porque no cuesta nada... ...los problemas de obesidad que hay... ...y es un problema de Estados Unidos también... ...y el ejercicio es fundamental, fundamental... ...yo este gimnasio lo hice de forma altruista... ...y se lo doné al pueblo... ...para que al conocer este gimnasio se conozca un poco el pueblo... ...no tiene ya mayor importancia... ...este... ...sino que... ...este pueblo se conoce... ...ya como Valdeespino de Somoza... ...tiene un gimnasio ecológico. ... ...